El grave deterioro de las instalaciones del colegio INEN en Bucaramanga llevó a las directivas a realizar una teletón con el fin de conseguir recursos para el mantenimiento. Nosotros confiamos en que recaudemos 400 millones de pesos. La meta es iniciar, es reconocer que todos aportamos un granito de arena, por eso lo estamos invitando a la empresa privada, a los alumnos, a todas las personas que de corazón llevan al INEN para que nos ayuden para ver si podemos recuperar y de alguna manera tener vigente el sistema educativo. Queremos invitar a toda la comunidad que venga por favor a colaborarnos en el teletón porque es que de verdad nos sentimos inseguros cada vez que llueve. Techos a punto de caerse, pisos y pupitres totalmente deteriorados es el panorama en las aulas de clase. Sí se han caído un techo de la parte de idiomas, de la modalidad, pero eso fue en las horas de la noche. Ahora les pongo la siguiente pregunta, ¿qué hubiese sucedido si ese techo se hubiese caído en horas de clase? ¿Qué estudiantes estarían ahorita perjudicados, lesionados? Entonces vuelvo y reitero la invitación para que nos colaboren con la teletón del colegio. La situación es tan crítica que de los 90 salones por lo menos la mitad no pueden utilizarse. Sí estamos realmente muy preocupados de las situaciones, especialmente en el bloque número uno donde nos encontramos en estos momentos. La teletón se realizará hasta las 12 de la noche, por lo que la institución espera el apoyo también de la empresa privada.